Hola gente morriña, la madre de Cami Holmes respondió a los dichos de Tini Stwessel sobre el inicio de su relación con Rodrigo de Paul. Yo no rompí ninguna familia, había asegurado la cantante respecto al comienzo de su vínculo con el futbolista. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Liliana Fontán, madre de Cami Holmes, reaccionó con indignación a los comentarios de Tini Stwessel sobre su relación con Rodrigo de Paul. Solo te consulto entre paréntesis si vos querés decir algo de más, pero viste que ayer hubo una noticia y vi que tu expareja puso como hoy hermosa mañana. Es otra persona, mi expareja, yo soy Liliana, él es Horacio, él tiene un pensamiento y yo tengo otro. ¿Te sorprendió la noticia? Una noticia más, prefiero no hablar. Hoy me decía ella, porque tuvo la amabilidad de darnos la primera nota ella, la primera nota, y le preguntaba, ¿no? Desde esa primera nota hoy, qué sentía, qué balances y qué sensaciones tenía ella. No tenía tiempo para eso y que lo único que la movilizó y lo pudo llevar adelante fue ese amor que hay justamente hacia los hijos, que todas las personas la tienen bien y que hoy se siente muy bien. Y la veo bien. La ves bien. Y para vos como mamá... Felizmente la veo bien. Sí, porque es difícil a veces todo ese... Fue difícil, pero bueno, ya está. Sí, porque la exposición era mucha, era mucha y viste que siempre es tendencia, pero digo, como mamá te quería decir qué lindo para vos la... que hoy veas a tu hija, qué sé yo, más fuera de la tormenta y tranquila y ahí... Obvio, siempre. Las hijas y los nietos, primero los nietos, o sea, mis hijas son mis hijas, pero hoy primero son mis nietos y después siguen mis hijas. Claro. Bueno, no digo más nada, ya está. Perfecto. Bueno, tenés ese yerno nuevo igual. Se están conociendo. Se están conociendo. Me dijiste hoy, él es Horacio y yo soy Lila. Igual, ¿ustedes piensan distinto respecto a todo eso? ¿Me quisiste decir? ¿Entendí bien? Él es una persona y yo soy otra. Somos todos diferentes. Totalmente. ¿A vos no te molestó lo que él subió hoy? ¿Viste que él subió? ¿Viste el tweet? No, no lo vi. Hermosa mañana, la de Franchella que sube y dice, hermosa mañana y... No, no lo vi. Estuve toda la mañana corriendo, no vi nada. Ok. ¿Vos con Rodri bien igual? Yo con Rodri... es el papá de mis nietos. Claro. Todo bien. Todo bien. ¿Viste todo el proceso? Hace mucho que no lo veo. Chau, chicos. Ok. Adiós.